hola a todos muy buenas bienvenidos a este especial de lanzamientos a los juegos que van a salir este mes de mayo como cada mes squadron teaming en el canal de youtube os trae un pequeño resumen comentado en vídeo de lo que va a salir para consolas y pc lo más importante y como siempre tenemos aquí a nuestro amigo sam qué tal muy buenas pues este mes con bastante hype como ya hemos dicho en el podcast semanal es un mes que nos trae al menos un bombazo garantizado pero bueno ya veremos que tenemos varios juegos interesantes así es es un mes bastante ya empieza el año a moverse empieza el año con actividad ha costado pero ya van llegando esos juegos y bueno a lo mejor a mucha gente le choca este juego del que vamos a hablar al principio pero que lo he añadido a la lista porque considero que es un juego bastante curioso y aunque está enfocado a quizá un público más infantil yo creo que llama atención estoy hablando de alba a wild life adventures sale tanto para switch como para pc sale el 6 de mayo y bueno es un juego que a simple de vista da la sensación de que está bueno si es eso en plan educativo pero que me da la sensación en lo que he visto sobre todo por foros y twitter y demás que cuando se anunció cuando se estaba emocionando y despertaba mucho interés en un público al cual no estaba dirigido a un público más mayor porque al final es un juego que tienes que explorar tienes que hacer como un inventario de criaturas del campo y bueno a explorar y poco más no es una aventura muy extendida pero gráficamente y artísticamente es un juego que a mí me ha gustado bastante y quién sabe si en un futuro pues no termine pillándolo si es un juego que se ve bastante bastante amigable bastante me recuerda mucho al al sumer in mara te lo comentaba antes de grabar al menos el si el apartado técnico artístico no así cel shading y tal la verdad que tiene tiene buena pinta yo no lo conocía y sí que es verdad que parece un poquito como lo que tú dices no coleccionar o archivar ya bien sea los animales que hay en la isla peces pájaros etcétera y bueno veremos qué tal tiene muy buena pinta se me olvidó también que sale para para ellos para el sistema de apple también está para a ver si de momento me parece que sólo sale en digital veremos si en un futuro sale en físico y ahora pasamos seguramente a que es al que es uno de los lanzamientos más importantes del año estamos hablando de resident evil 8 pillage sale para todas las plataformas menos para nintendo switch y bueno yo creo que con el tiempo quién sabe si acabará saliendo porque creo que el 7 acabó saliendo para para switch por lo menos en japón y creo que una forma un poco rara así como jugablemente online no sé una cosa muy rara y bueno es un juego que yo creo que ha despertado un hype increíble y bueno lo que se ha podido probar hay gente que está muy contenta y yo no tuve la no por falta del tiempo mira quien bueno me sabió muy mal no puede probar la demo del domingo pasado pero este fin de semana le voy a dar caña y he visto que no que va a haber una semana entera creo para han ampliado el tiempo para poder jugar pero poco más que decir es es uno de los juegos de terror del año y que promete mucho y creo que estamos ante un resuel que va a marcar bastante si al fin y al cabo es un es un juego que yo creo que llama bastante interés incluso a personas que que hace tiempo que quizás no estaban tan puestas en la saga ya que recuerda mucho al resident evil 4 obviamente al ser una secuela del 7 pues pues es muy parecido yo la verdad que con la demo sobre todo con la última la de la del castillo flipé me gustó muchísimo se hace hace pasar bastante tensión las tías de la dimetrescu no sé si son las hijas o las hermanas o qué pero va a estar va a estar muy curioso y con muchas ganas muchas ganitas ya de echarle un ojo al al juego bueno recordar eso que sale el 7 de mayo playstation 4 playstation 5 todas las consolas de xbox y también para pc ya nos saltamos a un recopilatorio que yo pensaba que iba a salir mucho más al principio de esta pasada generación de lo que sale para precisión 4 xbox one y pc estamos hablando de más efectos legendary edition sale el 14 de mayo y bueno vendría a ser el recopilatorio final de lo que viene a ser las tres primeras entregas de una saga de juegos que marcó mucho en la época en la era de precisión 3 y que de 60 estamos ante una recopilación que añade bueno los tres juegos con todos sus dlc gráficos remasterizados y también adaptados a 4k con mejores efectos y con mejoras en los moderados de los personajes que decir es la oportunidad de oro para el que no haya jugado nunca a esta saga una saga que tiene muchos fans y y que como ya dicho antes marcó mucho y que bueno es esas cosas que esas ediciones finales de sagas que yo creo que merecen la pena ser compradas si poco más añadir decir que el multijugador del más efect 3 que estuvo en su día pues no será incluido en esta versión final y bueno es se descarta que que venga incluido la andrómeda que bueno sabemos que por lo visto no tuvo mucho mucho éxito en su día así que bueno tenemos la la trilogía y en 4k y el mismo día el 14 de 5 sale un juego que fue anunciado si no me equivoco en la última nintendo direct estamos hablando de famicom detective club sale para switch el 14 de mayo como hemos dicho y bueno es una aventura una aventura gráfica o así de investigación que visualmente llama mucho la atención así en plan novela japonesa y puede estar muy bien porque supongo que la trama debe ser muy interesante pero para la gente que quizá el inglés suponga una barrera pues será una barrera a la hora de comprar el juego porque por lo menos en españa no sé si en europa pero él en españa saldrá saldrá en inglés no está localizado es una lástima porque bueno este tipo de juegos mola disfrutarlos traducidos bueno al que sepa inglés pues tiene una oportunidad de jugarlo y no sé no sé por qué no se ha querido traducir localizar pero es una lástima sí la verdad que es un juego que generó bastante bastante interés al menos por mi parte cuando cuando lo presentaron y sí que es cierto como tú dices que al no tener una distribución pues ni en físicos ni en traducido el español pues al igual eso le va le va a restar bastante bastante interés a la gente o bastante éxito pero es un juego que está recordar que no es un juego típico de eso por 20 30 euros es un juego que se vende precio base por 60 euros así que a mí me gustaría bastante que una que lo tradujerán y dos que lo sacarán en en físico sinceramente es una pena porque recuerdo lo que tú comentabas que cuando se anunció en la gente hostia que guapo tal cual pero es que como se ha ido se ha ido desinflando el globo pero hasta ya casi desaparecer de redes sociales de comentar foros puede ser uno de esos juegos que al igual resultan ser un juegazo pero por por el lanzamiento no por la distribución que ha tenido quizás pues puede ser una pena bueno veremos si con el tiempo sale algún parche o algún grupo como suele pasar a veces pues lo traduce y pasamos al 18 de mayo sale para pc days gone el exclusivo del cual hemos hablado mucho últimamente en el podcast las noticias ese juegazo que para mí es un juegazo que salió en precisión 4 hace si no me equivoco un par de años una aventura increíble zombies mundo apocalíptico una moto y sobrevivir matar hordas gigantescas increíbles imposibles y bueno ahora sale para pc con mejores gráficos no sé si este juego tiene buenas ventas en pc si sony se lo piensa a la hora de hacer una segunda parte está la cosa complicada pero bueno jugarlo en pc si han hecho una adaptación buena tiene que ser tiene que ser muy disfrutable si poco más añadir podéis 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 coger si tenéis vuestro disco en la parte que pone only for ps4 pues la podéis borrar y bueno otro otro juego exclusivo de ps4 que que sale en xbox bueno en xbox en pc quiero decir y que me da a pensar que quizás no estaría mal es suena improbable pero que microsoft se encargará de esta saga y sacaran un disco en dos ya que sony parece que le da bastante largas al a al juego o a la segunda parte de este juego pero bueno es algo que bueno es complicado pero si si es que bueno es lo malo de sony que parece que seguía por más que por las ventas por por las notas y muchas cosas pero bueno este sale el 18 de mayo y el 21 de mayo para switch sale un clásico mitopía que podemos decir de este videojuego que ya ya salió para para 3ds es un juego que está enfocado en los famosos mis personalización a tope es un juego de rol nuestros mis tendrán muchas habilidades podemos luchar con ellos en buscar trabajos bueno hay de todos si te gusta el tema de los mis pues y buscas algo diferente pues es un juego que te puede llenar bastante es un juego desenfadado es un juego seguramente divertido lo que pasa que creo que sale un precio bastante alto para quitar el bueno eso ya es persona opinión personal para lo que para lo que es si para lo que eso para que es un support de 3ds básicamente no tendría que haber salido a pcs reducido porque veo que sale a 50 euros y luego en otras consolas salen remakes por ejemplo que ahora recuerdo como el medievil o muchos otros juegos a 30 o 20 euros en muy poco tiempo entonces bueno ya conocemos nintendo pero bueno es mitopía y supongo que venderá bastante bien como todo lo que sale en switch de la mano de nintendo así que si yo he escuchado buenas críticas acerca acerca al juego lo que he escuchado que tiene un sistema de rol rpg bastante es bastante simple no pero bueno tenemos las típicas clases de herrero mago sacerdote todo esto pero bueno la mecánica digamos que es sencilla simplificada y con muchos mis vale y saltamos de mitopía saltamos a biomutan que sale el 25 de mayo es un juego que lleva anunciado si no me equivoco como cuatro años se anunció al principio de la uno ya a los pocos años de la generación pasada sale para pc xbox one 3 4 un juego que a mí me llamó muchísimo la atención es un juego de thq supongo que pilló en medio de esa tormenta financiera la compañía y bueno técnicamente es un juego que me impresionó bastante en su día no sé el acabado que tendrá hoy porque este juego ha tenido un desarrollo larguísimo y bueno sale ya es un juego de rol un mundo abierto exploración lucha mucha personalización y bueno estos días han salido trailers que no se ve nada mal y yo es un juego que acabaré comprando no de lanzamiento pero sí que es ese tipo de juegos de aventura de acción que son bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados acostumbrados y bueno yo creo que puede merecer mucho la pena es una de esas últimas aventuras que van a salir para la generación pasada no sé si se acaban saliendo para play 5 y series pero veremos qué tal sale y ahora saltamos a 8 de esos juegos que nos sorprendieron mucho cuando se anunciaron estamos hablando de Shin Megami Tensei 3 el hd remaster sale el 25 de mayo tanto para pc nintendo switch y playstation 4 una muy buena noticia es que este juego llega traducido al castellano con lo cual ya parece ser que este tipo de juegos de atlus pues como están teniendo buenas ventas y se está apoyando gracias sobre todo a lo que pasó con personal y tal cual parece que las distribuidoras pues van abriendo un poco los ojos pues este juego llega traducido y bueno estamos ante ante un remake que bueno yo personalmente lo tengo reservado es uno de esos juegos que piensas que nunca va a salir y bueno al final pues salió el año pasado en japón y le tengo muchas ganas la verdad que nos dieron una muy buena sorpresa cuando cuando anunciaron el remake este y bueno recordar que todavía ese no va a salir pero no va a llegar solo más adelante saldrá también el Shin Megami Tensei 5 y es lo que tú dices Adler lo está haciendo muy bien está aprovechando pues la buena el éxito que tuvo persona 5 y persona 5 royal y y bueno lo está demostrando trayendo lo que tú dices trayéndolos en español y tal y pasamos ya a el último de la lista hablamos de wonder boy asha y monster world sale para ps4 sale para switch sale para pc sale el 28 de mayo y bueno lo hablamos antes de grabar estamos seguramente en la era en la época de los wonder boy está esta saga está como renaciendo y esta versión es el remake de monster world 4 si no me equivoco es el es monster world 4 fue el que salió para mega drive allá por el bueno hace ya casi 30 años en el 94 y bueno se ha rehecho el juego con otro estilo gráfico y la verdad es que está muy interesante tiene muchos fans detrás yo hace mucho tiempo que no juego a esta saga pero creo que acabará acabará cayendo porque está muy bien que sobre todo que la saga wonder boy y tal le están dando mucha mucha vida y hay que agradecer que sobre todo que las distribuidoras también traigan traigan estos juegos y muchas veces en ediciones bastante chulas exacto si es la verdad que es agradecer que que al menos se estén esforzando en crear pues podríamos decir remakes por así decirlo están bastante bastante currados yo creo que este también sale un poquito con el con el éxito que tuvo el anterior el asha in es el el monster world me parece el anterior y y nada bastante buena pinta veremos qué tal y bueno este mes bueno ya ya hemos terminado así que más lanzamientos algunos digitales pero bueno siempre comentamos los que hemos considerado que son los más los más importantes si consideráis que hay alguno que nos hemos dejado o que os sobra de la lista pues no lo comentáis en los comentarios y nada si os ha gustado el vídeo pues os podéis suscribir si nos dais like nos ayudaréis para la visualización de nuestros de nuestros vídeos de nuestro canal y seguramente después de que hayáis visto este vídeo pues se estará casi colgando ya un especial de los juegos de terror que van a salir este 2021 estamos ya casi grabando y por mi parte nada más que añadir ha sido un placer y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima